Cebolla, hierbabuena, ajos, un poco de mantequilla, harina, leche, nuez moscada, empanaremos con huevo y pan rallado y utilizaremos los restos del puchero y el caldo del puchero. La receta de una croqueta, digo de croqueta singular, pero vamos, de las croquetas, tiene tres ingredientes fundamentales o tres componentes. Por un lado está el sofrito que utilicemos, que es la bechamel. Hay bechamel que se pone sin cebolla, con cebolla, con ajo, sin ajo. Lo que es la bechamel, en definitiva, lo que es el ingrediente que le da el sabor, en este caso, el puchero y el caldo. Si hacemos unas croquetas, en este caso, de puchero, vamos a poner el caldo del puchero, que después le ponemos un poquito de leche, para que coja ese color también que nos gusta de las croquetas, un poquito visual. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es marchar ese caldo que os decía. Se suele decir por litro, las masas de croquetas, un litro. Aquí tenemos tres vasos de caldo y un vaso de leche. Los tres vasos de caldo, si veis, no están prácticamente colados, porque eso es sabor que van a tener nuestras croquetas. Y un vaso de leche. A mí el puchero me gusta con un toquecito de hierbabuena, el caldito sobre todo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle al caldo una hojita de hierbabuena o un ramillete, vamos, que no pasa nada. Hierbabuena. Y esto lo voy a poner aquí al fuego. Lo que quiero es que vaya infusionando. Le doy temperatura media, que se vaya poquito a poco calentando. Seguimos. Cogemos mantequilla, cebolla y ajo. Vamos haciendo la masa de croquetas en sí ya. Y vamos a poner, por un lado, la mantequilla, pero la mantequilla sola se quema. Entonces, ¿qué hacemos? Mantequilla y cantidad aproximada, hacer una idea visualmente, medio vaso, más o menos, pues un poquito menos de medio vaso de aceite de oliva virgen extra. Dejamos que se vaya derritiendo poco a poco ese taco de mantequilla y vamos picando la cebolla y los ajos. Si la cebolla la cortamos muy grande, después a la hora de hacer las croquetas, puede que nos encontremos trozos demasiado grandes de croquetas. Entonces, mi recomendación en este caso es que empleemos un poquito más de tiempo en que la cebollita quede bien picada. Cuanto más picada, mejor, ¿eh? Y le vamos dando. Empezamos a añadir con mucho cuidado, a ver si llego con toda la cebollita, que se vaya sofriendo ahí. Vamos a poner ahora mismo también los ajitos picados. Hacemos un poco igual que con la cebolla, le damos unos cortes a lo largo y después cada ajito lo picamos. Picamos, picamos, un poquito y listo, tal cual, le hemos dado un poquito, con cuidadito y vamos a añadir en la olla. Seguimos sofriendo fuego medio, medio alto, cebollita, lo tengo en un 8, del 1 al 9 yo lo tengo en un 8. Del puchero voy a aprovechar un poco de jarrete, pechuga de pollo, zanahoria y una penca de apio. Todo lo vamos a picar pequeñito, ¿eh? Le damos unos cortes así a lo largo, lo más pequeñito posible que podáis. Todo bien picadito. Como veis, no tiene más misterio que dejamos que se vaya sofriendo bien de tiempo, que esté bien sofrita. Tanto la cebolla como los dientes de ajo. Picamos los restos que tenemos de nuestro puchero y continuamos con la receta. Vamos ya con la masa de las croquetas. Tenemos aquí las cebollitas. Hemos sacado ese toquecito dulce que tiene, el ajito también. Vamos a añadir ya la harina. De golpe, no hace falta poco a poco, no es necesario. Y vamos a mezclarla bien para que se cocine, para que la harina no sepa cruda. Mientras se va cocinando, vamos a preparar ya. Vamos a apartar las ramas de hierbabuena y vamos añadiendo. Con cuidadito, cogemos un cazo. Cantidad que vamos a ir añadiendo la podéis echar poco a poco. Por ejemplo, uno, dos. Voy a echar esta cantidad, mezclo y sigo echando. Fuego medio-alto. Vamos mezclando suave al principio para que no nos salpique. Y vemos cómo va asimilando bien la leche y no aparece en grumos, lo cual es perfecto. Y seguimos echando. Vamos aquí. Poquito a poco. Poquito a poco. Y ya que me queda poquito, todo. Vamos a mezclar. Suave. Al principio suave, que la harina vaya integrando bien y absorbiendo la leche. Vais a notar cómo se va despegando de los bordes de la cacerola. Se va formando, mira. Hacemos así. Tenemos la masa donde queríamos tenerla. ¿Qué hacemos ahora? Fuego suave. Empezamos a añadir ya verduras, carne, sin miedo. Vamos a ir añadiendo todo lo que tengo en la tabla picadito. Vamos a ir poniéndole sal. La mantequilla la hemos puesto sin sal. También. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta le vamos a poner. Totalmente opcional. Y nos cogemos nuez moscada, que ya la venden rallada, si queréis. O la ralláis directamente vosotros. Y ahora, atención, que mezclo. Y fijaros lo rápido que tenemos una masa. Mezclo, mezclo. Paciencia siempre la masa croqueta. Cuanto más la trabajemos al fuego, más integrados todos los sabores. Más cocinada la harina. Y más rica va a estar. Ya tenemos la masa. Vamos a apartarla. Vamos a coger un poco de nuestro querido papel de cocina, papel vegetal, porque con este papel lo que vamos a conseguir es que si después la masa queremos sacarla, pues le damos la vuelta y se cae como un flan. Entonces hacemos así, vuelco aquí, el propio peso de la masa nos ayuda, extiendo y lo podéis cubrir de muchas formas. Para que no se forme la costra, se puede cubrir con plástico o se puede cubrir con más papel de cocina. Yo me gusta cubrirlo con plástico. Lo que sí es importante es que el plástico tiene que quedar bien pegado a la superficie de la masa de croquetas. No la podemos guardar al frío todavía. Hay que dejarla que pierda temperatura y cuando pierda temperatura y se haya enfriado un poco, ya sí, la podemos guardar al frío. Dejamos que el aceite se vaya calentando. Vamos a poner esa cantidad. Yo creo que vamos a ir bien. Y vamos a marchar croquetas. Esta masa hemos dejado que se enfríe. Cortamos un poco. Se trabaja cómoda esta masa. Ponemos un poco de harina y un poco de harina. Hay quien lo hace con cucharas, va cogiendo, pues digamos, croquetas con cucharas. A mí me gusta particularmente, hago un rulo y tranquilamente cogemos así el cuchillo con un poquito de harina y vamos cortando las croquetas en el tamaño que os gusta cada uno. Tal cual. Una vez que tenemos las croquetas troceadas, lo podéis hacer. Normalmente los cocineros lo vamos haciendo sobre la tabla, pero yo supongo que en casa es más cómodo. Si veis que se os pega la masa, harina o aceite os ponéis. Entonces hacéis una pelotita, la podéis hacer con forma de pelota o a esta pelotita la hacéis simplemente así un poquito, la aplastamos y tenemos croquetas. La forma clásica de las croquetas. Importante, ¿veis? Aprieto, hago una bola para quitarle cualquier posible aire o burbuja de aire que tuviera dentro. Que esa burbuja después muchas veces es la que nos hace que exploten las croquetas o se abran. Vamos a ir poniendo en el huevo, ponemos por ejemplo seis primeras, le damos bien, tenedor o cuchara para que sea más fácil apartar y vamos apartando. Y fijaros, la voy a añadir en el pan rallado, pero no muevo. Lo hago así. Y sin tocar, se enharinan solas. A freírlas hasta que esté crujiente por fuera y calentita por dentro. Nada más. En ese momento las apartaremos sobre papel de cocina y tendremos las croquetas hechas. El punto de fritura, hay quien le gustan las croquetas muy doradas, hay quien le gusta más claritas. Ahí, cada uno que la fría de verdad como más le guste. Lo importante es que estén bien hechas por dentro, por ejemplo, estas de aquí.